Hola que tal chicos, aquí con un nuevo video para el canal Bueno, en el video de hoy lo que voy a tratar es que voy a estar plantando Algunos palos de Brasil, algunas orejas de elefante Y otras plantitas para colocarlas en la parte de adentro de la sala Y seguir adornando la sala Aparte de que ahora en diciembre si Dios quiere voy a adornar Y bueno ya voy a poner el nacimiento, el arbolito, voy a ver si adorno acá afuera Termino de pintar los pilares de arriba Y aprovechando que voy a hacer todo eso Este año igual les comento, si Dios quiere y vaya a ser Le voy a cambiar el color a la casa ¿Por qué? Porque hace como se ve ahorita sinceramente me gusta muchísimo Pero estaba viendo unos colores muy bonitos Que por ejemplo aquí en los pilares de la, en este caso del sal por todo donde está la reja Entonces voy a colocar de color salmón A la casa le pienso poner un color, en este caso entre naranja bajito y naranja subido Ya vi más o menos el contraste ahí y se ve muy bonito Ya este voy a, para cuando ya sea la fecha voy a pasar a checar ese color Y en la parte de aquí donde está el porche y la parte de arriba Este año yo pinté de colores, es un color blanco entre blanco y blanco sucio La verdad que se ve muy bonito Entonces igual la guardia que está acá enfrente igual también la voy a cambiar y todo eso Entonces para empezar a hacer juego con todo esto y contraste con todo esto De esta manera así es que lo voy a hacer este año ¿Ok? Aprovechando igual que el otro día Igual le puse esmalte a las rejas Como saben el año pasado las pinté de color negra Eran blancas Les puse esmaltes, disculpen Y ya se ven un poquito brillosas De hecho ya brilla el portón se ve más bonito, más elegante y todo eso Entonces pues como les comento Eso es lo que voy a estar haciendo Y lo que he estado haciendo igual aquí remodelando el jardín Me lo llevo por días, en tu ratito y así Entonces pues espero les guste y acompañen Ok, bueno pues ya terminé de plantar las plantas Ahorita en un momento se los voy a mostrar Esto ya no se los grabo sinceramente Porque yo a veces pienso que a ustedes les aburre O les llega aburrir y lo saltean o lo avanzan y eso Entonces Últimamente ya no he estado haciendo esa parte Mostrándoles como hago todo esto Porque pues es muy rápido y muy fácil Tardo más en este caso grabando esta parte Que lo que tardo plantando y eso Entonces pero bueno Ya las planté Ahorita no me voy a recoger esta tierra Y aquí saqué de estas coronas Les comento Estas coronas de Cristo O coronas de espinas Es color rosa bajito Más o menos así el tono No había querido sacar este Esquejes de esto ¿Por qué? Porque el año pasado tenía más o menos Como un 35 o 40 este Coronas de espinas Así en maceta miren Pero desafortunadamente No este Me quedé sin macetas Ahorita ya desocupé algunas Y pues aquí voy a empezar a Igual a otra vez a tener más este coronas Ok Así como el año pasado Pero bueno Entonces Yo ahorita nada Voy a terminar de aquí Y voy a este En este caso voy a Esa basura Que fueron de los que Fui sacando y eso Las voy a este Ir a tirar en la parte de atrás Donde está toda la basura Donde se quema y eso Ok Entonces bueno Pues vamos por allá Se los voy a mostrar Ya les puse agua Ya las planté En macetas Y eso Igualmente todas Estas plantas Las voy a colocar Adentro de la casa Ahorita voy a ver Nada más En donde las voy a colocar Porque vi una foto Que hagan de cuenta Que está el mueble Aquí Y atrás del mueble Está todo lleno de plantas Como en una esquina Más o menos Así más o menos Es la idea Que voy a En este caso A optar por estas plantas Entonces Aquí ya tengo Varias orejas de elefante Estas otras Que la verdad Que no recuerdo Su nombre Pero ya les estaré Dejando el nombre Correcto En la descripción Del video Ok Y otras plantitas Ahí Sale Que también Para que haga juego Con toda esa parte De allá Igual Ya planté Lo que son Unos palos De Brasil Y así Entonces pues Acompáñenme Ok bueno Pues continuamos Recuerden Que les comenté Que todas las plantas Las iba a poner Atrás de un mueble Bueno El mueble Es este Y aquí Toda esa parte Que iba a ir Disculpen Toda llena de plantas Así lo hice De hecho Este mueble Lo había colocado En la parte de acá Pero Con las plantas Y eso Llegaba más o menos Hasta aquí Hasta el segundo Cuadrito Hasta esta línea De aquí Y Ese mueble Que está acá Lo puse acá Vaya Pero ya quedaba Muy reducido Esta parte de aquí Entonces lo que hice Fue mejor Ya mejor Decidí Ya decorarla Así A normal Como Pensaba antes Y Ya coloqué Este mueble Lo coloqué Aquí ¿Por qué? Porque ese estaba allá Y ese otro estaba por acá Entonces Es donde va a ir El nacimiento Y en este caso El arbolito de navidad Ahora para diciembre Va a ser en esta esquina Ok Entonces Ya nada más Me va a tocar Quitar el soporte Componerle esos cables Y esto de aquí Obviamente Que antes de todo eso Voy a darle una pasada De brocha A toda la casa Aquí por dentro Del mismo color Y eso Porque al menos Esta esquina Está un poquito estropeada Debido a la humedad Y eso Pero bueno Coloqué algunas plantas Acá en la esquina Miren ¿Sí? Esta que estaba acá Ahí disculpen Esta Disculpen Esta Estaba acá en la esquina Pero La moví para acá Es una Monstera deliciosa Y coloqué Las orejas de elefante Acá en la esquina ¿Sale? Acá tengo unos potos Acá tengo más potos ¿Sí? Acá tengo estas cintas De Brasil Acá tengo este arbolito Que es como un bonsai Ok Se ve bonito Y las demás plantas Las coloqué en la parte De acá arriba De la escalera Estas dos que están aquí Las voy a poner arriba En mi cuarto Nada más que todavía No voy para arriba Porque estoy terminando De hacer limpieza Acá abajo Entonces Estas demás Las coloqué aquí En toda la parte de la escalera Voy a ver si pongo Un poco por acá Y la más grandota Es esta Miren Ok Se ve muy bonito Esto sinceramente Aunque aquí en la cabra No se aprecie mucho Pero la verdad Que al menos En mi sala Me gusta como se ve Todo esto Principalmente Porque la tengo Decorada con plantas Ese tipo de verdes Que la verdad Que hacen que se vea Muy bonito Y que contrasten Los colores Ok Principalmente Cuando es Es de tarde Y hagan de cuenta Que no están Las luces Prendidas Es nada más Con el Ahora sí que Con la luz del sol Esa ventana De allá Como saben Ahí tengo enredada Una bogambilia Y hagan de cuenta Que la luz Entra directo Hacia acá Hacia el frente Hacia adentro Y obviamente Que todo esto Hace sombra Y se ve muy Pero muy bonito Sinceramente Entonces Ahí está Es lo que les quería Comentar hoy El video Que les quería mostrar Espero Hagan aprendido Algo nuevo No les haya aburrido Es un poquito Rápido ese asunto Ok Principalmente Porque nada más Es la decoración Que yo le hago Acá dentro Con las plantas Igual acá Ok Hasta arriba En el baño Coloque una Pero ya no se las mostré Entonces Nada más les mostré Cómo se ve Todo esto Acá sí Vale Bueno pues chicos Espero les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Hasta luego ¡Gracias!